Victoria Banucci reveló el secreto a voces sobre su separación con Matías Garfunkel. La empresaria gastronómica contó el complicado momento que le toca atravesar. Victoria Banucci, reconocida empresaria gastronómica y figura mediática nacional, reveló que enfrenta una gran angustia emocional y dejó en claro que quiere rehacer su vida sentimental. En una reveladora entrevista con el programa, Intrusos, la empresaria abrió su corazón y compartió detalles sobre esta difícil etapa de su vida. En su relato, Victoria Banucci reveló un secreto a voces sobre su separación con Matías Garfunkel, ya que pintó un cuadro desgarrador de su vida luego de su quiebre matrimonial. La exmodelo afirmó haber vivido una profunda depresión al luchar por rehacer su vida en Miami tras ser cancelada luego la difusión de controvertidas imágenes de casa. Nosotros estamos separados hace un montón de tiempo, pero nunca se había hablado de la palabra divorcio, indicó la mediática. La empresaria optó por un nuevo comienzo en Estados Unidos y recalcó que fue para que sus hijos estén en un ambiente tranquilo, lejos del conflicto mediático. A pesar de las dificultades, Victoria Banucci decidió no recibir ningún tipo de apoyo material de su expareja, pues prefirió mantener su independencia y trabajar por su cuenta. Las palabras de Victoria Banucci reflejan una determinación inquebrantable para salvaguardar su libertad y reconstruir su vida desde cero. El mensaje central de la chef se enfoca en su decisión de rechazar cualquier asistencia económica proveniente de Matías Garfunkel, ya que prefiere una vida modesta y autosuficiente. El relato de Victoria Banucci destaca su firmeza en defender su independencia y la importancia de su esfuerzo laboral como base de su autonomía. Ante la incertidumbre y el dolor, su determinación por mantenerse firme y forjar su propio camino resuena como un testimonio de fortaleza y resiliencia en medio de la adversidad. En una parte de la nota, Victoria Banucci contó que cuando se separó de su expareja, sus hijos tenían entre 4 y 5 años y vivían en Miami. Yo estaba muy deprimida y no podía caminar por Miami porque, en ese momento, era una persona que estaba totalmente cancelada, hay muchos argentinos, y no quería seguir viviendo, manifestó la empresaria. Me dolía mucho. Tenían razón y, el hecho era pensar cómo dar vuelta a la situación. Levantarme y que mis hijos, el día de mañana, no agarren Google y lean las barbaridades que se leen, comentó Victoria Banucci. ¡Suscríbete al canal!